Se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Siguiente punto de la noche termina el día bien informado con Telecafé Noticias. Muy buena noche, saludo especial para toda la gente que a esta hora se conecta en www.telecafé.gov.co, Facebook Live y todos los cable operadores a nivel nacional. Los siguientes son nuestros titulares, sean todos bienvenidos. Allí en ese lugar, arrancaron a bala a Lucas Villa, el líder estudiantil que participaba en las movilizaciones sociales en el municipio de Pereira. Por segundo día consecutivo, el gobernador de Caldas busca acercamiento con los transportadores para permitir que ingresen los alimentos a esta zona del país. En el noveno día de manifestaciones, los jóvenes quindianos ejercen su derecho a la protesta social pacífica a través de la cultura y el arte. Gobernador de Risaralda hizo un llamado al respeto por la vida de los líderes sociales en Pereira. En el Quindío, dos muertos y un herido, además de daños físicos en la sede administrativa de la Tebaida, ha dejado las manifestaciones de las últimas horas. Siguen las negociaciones para generar corredores humanitarios en Caldas. La situación de orden público más delicada se genera en las carreteras del occidente del departamento. Y en los deportes, la boxeadora risaraldense Jenny Marcela Arias se prepara con todo para los Juegos Olímpicos. El Club Celeste de Calarca recibió implementación deportiva. Y en Sin Estrés conocerán el nuevo laboratorio orientado hacia la didáctica infantil que desarrolla la Escuela de Formación Cultural de Pereira. Son las siete de la noche, dos minutos. En Risaralda, la ciudadanía sigue conmocionada por el ataque con arma de fuego a un grupo de manifestantes en el viaducto César Gaviria Trujillo. Tres personas resultaron heridas. En estos hechos, Andrés Felipe Castaño, de 17 años de edad, Javier David Clavijo Rueda y Lucas Villa, el estudiante de deportes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Lucas Villa recibió cuatro disparos mientras gritaba sus consignas en el viaducto César Gaviria Trujillo. ¡Nos están matando en Colombia! En este video grabado por su novia se captó el momento en el que fue atacado a disparos. Hoy, ella misma lo acompaña en el Hospital Universitario San Jorge, mientras amigos y el resto de la ciudadanía le rinde homenaje en el mismo lugar donde le dispararon. Pero, ¿quién es Lucas Villa? Para las personas que lo conocen, para su familia, siempre fue un joven que se reconoció por ser muy pacifista. Un pacifista al que se le conoce por gestos muy característicos. Abrazar en algunas de las marchas hasta la policía misma con los del ESMAD. Y que además tenía una manera muy particular de exponer los motivos de lo que consideraba una lucha social. Hacía pedagogía en el Megabus, en muchos lugares, siempre se reconoció por su alegría, por su tranquilidad. Por esta razón, más educadores de la Universidad Tecnológica de Pereira pidieron justicia. No queremos que eso se quede en investigaciones que no llevan a ningún sentido. Esto tiene que dar con resultados directos, no solo en contra de quien lo asesinó, sino más importante y la pregunta que todos nos hacemos acá, ¿quién dio la orden? Desde el Hospital Universitario San Jorge, aún se brinda una luz de esperanza para salvar la vida de este joven estudiante al que hoy llora toda la comunidad pereirana. Después de los hechos sucedidos la noche anterior en el viaducto César Gaviria Trujillo, en la ciudad de Pereira, donde hay tres personas heridas, entre ellas el líder de la UTP, el gobernador de Rizarala, Víctor Manuel Tamayo, se refirió al tema y rechazó todo lo sucedido. Lo que les pasó no solamente a Lucas Villa, sino a otros jóvenes, nos tiene inmensamente conmocionados. Así como lo dije expresamente hace unos días, quiero reiterar mi rechazo rotondo a cualquier forma de violencia. Esta mañana tuve la oportunidad de hablar con el señor rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, para expresar a toda la comunidad universitaria, a las familias de los heridos y a todos los risaraldenses, mi voz de solidaridad y apoyo ante un acto tan indignante y cruel en medio de una protesta pacífica. En medio de esta difícil situación, acabo de hablar con el gerente del Hospital San Jorge, quien nos da una luz de esperanza porque Lucas aún sigue vivo. Y estas próximas 24 horas serán vitales. Por eso nos apegamos a la fe y aún sabiendo de su condición médica, queremos que como risaraldenses rodeemos a su familia con unidad y oración para superar este momento tan doloroso. A nuestros ciudadanos, una vez más, un llamado a la calma. En el departamento de Risaralda, en las últimas horas, hemos estado haciendo presencia en el occidente donde logramos conseguir la apertura de la vía que comunica Risaralda con el departamento del Chocó, facilitando la llegada de víveres a gran parte de nuestros municipios. Asimismo, estamos logrando abrir corredores humanitarios que permitan el paso de ambulancias, del oxígeno para nuestros hospitales y de todo el personal de primera línea de salud que de manera valiente se encuentra atendiendo a nuestros hermanos risaraldenses que están luchando por su vida en una UCI debido a la afectación que hemos tenido por cuenta del COVID-19 y que hoy tiene a nuestro departamento en una alerta roja hospitalaria. Esta lucha sé que es de todos. Debemos llegar a acuerdos. No podemos ni en Risaralda ni en Colombia seguir viviendo en este caos. Hasta el momento en los municipios del occidente de Risaralda tenemos una parte de normalidad. Hay taponamientos en algunas vías. Sin embargo, tras conciliaciones que hemos logrado con diferentes sectores, nos han permitido pasar los productos de los agricultores del departamento y están cumpliendo con la atención humanitaria que se ha requerido. Risaraldenses, estamos todos del mismo lado. El rechazo a la violencia es de todos. Después del diálogo que mantuvieron este jueves el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, y el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, líderes gremiales y estudiantiles y miembros del Comité del Paro, se alcanzaron varios acuerdos. Corredores humanitarios, los más importantes. Por segundo día consecutivo, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, se reunió con representantes de diferentes sectores que participan en la protesta para buscar salidas negociadas y se permita el ingreso de alimentos al departamento y también se mejore la movilidad en algunas vías en donde se han presentado dificultades. Tenemos conclusiones importantes. La primera de ellas es, si no hay actos vandálicos, si no hay afectaciones en el bien ajeno, pues por supuesto que el ESMAD no va a salir. Queremos que los jóvenes de Caldas y de Manizales marchen pacíficamente. Se tendrá la presencia permanente de dos representantes del paro en los puestos de mando unificado, con el objetivo de analizar las decisiones que se tomen. Aunque también hace claridad que existe consenso a la hora de rechazar los actos vandálicos y de violencia que se han registrado durante las manifestaciones. Las marchas están protegidas bajo el artículo 37 de nuestra Constitución. Marchar es un derecho, de manera tal que los acompañamos en sus marchas, pero en todo caso hay un pacto para no generar, por supuesto, actos vandálicos. Acerca de las marchas, asegura el gobernador que las autoridades siguen apegándose al artículo 37 de la Constitución, el cual permite esta legítima expresión de la ciudadanía, pero sin que ello represente la comisión de actos vandálicos y delictivos que afecten la seguridad ciudadana y el patrimonio público o privado. En vista de los más de 24 fallecidos que hoy se registran en medio del paro nacional y el reciente intento de asesinato al joven Lucas Villa, el mensaje durante las movilizaciones de este jueves en Armenia fue claro, el rechazo a la violencia. Con un mensaje contundente sobre el rechazo a la violencia, inició la novena jornada de protestas en el Quindío. Un mensaje al diálogo y a la paz. No podemos poner a nuestros estudiantes ni compañeros como carne de cañón. Hago un llamado a que, por supuesto, nos manifestemos, salgamos a las calles, estemos todos unidos en pie de lucha, pero que nunca antepogamos la vida sobre otra cosa. En vista de los más de 24 fallecidos que hoy se registran en medio del paro nacional, jóvenes que se han movilizado durante la coyuntura se sienten amenazados. Estamos resistiendo como juventud en la calle, fuertemente, con arte, con cultura, con color, pero las fuerzas represivas estatales nos discriminan, nos tiran a matar. Madres que son partícipes en estas jornadas tampoco están tranquilas con las muertes violentas que se presentan. Es muy difícil para nosotros las madres tener que entregar nuestros hijos para que sean masacrados en una u otra de las condiciones en que se desempeña. Así como la mayoría de ciudadanos, ellas sueñan con que sus hijos puedan marchar con seguridad. Las marchas que estamos realizando, tanto los docentes como toda la comunidad social, obedecen a la inconformidad que durante años hemos acumulado por la falta de oportunidades. La jornada se cumplió con tranquilidad. Continúan los bloqueos en el departamento de Caldas, lo que genera desabastecimiento en alimentos, gasolina y elementos esenciales en el sector salud. La situación más delicada se evidencia en este momento en el occidente del departamento de Caldas, específicamente en los municipios de Río Sucio y Zupía. Varias vías del occidente y el oriente del departamento de Caldas han sido afectadas por el paro camionero, indicó el secretario de Gobierno. En primer lugar, tenemos que se tienen unas actividades vigentes en el municipio de Victoria. Se tiene un bloqueo en el sector La Unión, aproximadamente 20 personas con 10 vehículos. En el municipio de Anserma, tenemos un bloqueo de 20 camiones y 50 personas aproximadamente en el parador conocido como La Santana, municipio de Viterbo. Tenemos un bloqueo en el sector Remolinos, donde se tiene la presencia de 5 camiones, 30 integrantes indígenas también que están acompañando esta manifestación. John Jairo Castaño Flores, secretario de Gobierno de Caldas, indicó que siguen los diálogos para esclarecer y abrir corredores humanitarios que permitan prevenir el desabastecimiento de alimentos. Es decir que el municipio de Reususio tiene alrededor de tres bloqueos y finalmente en el municipio de Manizales, en el sector del Cable, aproximadamente 2.000 personas vienen haciendo una marcha, una concentración dirigiéndose por toda la avenida Santander. Este es el avance que se tiene en todo lo que son las manifestaciones y las protestas que se vienen adelantando en el departamento de Caldas. Una de las situaciones más críticas en materia de bloqueos se vive en el occidente de Caldas, en la vía Zupia-Ríosucio. Nos movemos al corazón de tu ciudad para estar más cerca de ti, porque queremos siempre lo mejor para ti. Conoce más en www.medplus.com.co Son las 7 de la noche, 11 minutos, debido a la difícil situación que en este momento se vive en nuestro país por cuenta del paro transportador, pues también el suministro de vacunas se ha visto afectado. Ante el masivo interés de personas para recibir la vacuna contra el COVID-19, puntos de vacunación en Armenia no dan abasto. Incluso algunos han tenido que acudir a estrategias para agendar. Agresiones físicas, verbales y hasta comercialización de fichas para recibir el turno de vacunación se han tenido que evidenciar en los diferentes puntos de inmunización en Armenia. Esta semana, uno de nuestros auxiliares de enfermería fue víctima de agresión física. Uno de nuestros porteros fue víctima de agresión física. Fueron estrujados, fueron golpeados. La cantidad de personas que desean recibir el biológico contra el COVID-19 ha provocado intolerancia entre los asistentes, además de posibles riesgos de contagio por aglomeraciones. Viene mucha cantidad de gente. El horario de atención como se los acabo de manifestar es a partir de las 8 de la mañana aquí en la Unidad Intermedia del Sur y de las 9 en los centros de salud. Sin embargo, las personas vienen y se aglomeran desde las 3 de la mañana. El punto de vacunación de la Universidad del Quindío recientemente tuvo que habilitar un aplicativo para agendar. De esta forma espera que la gente se organice, pero que sobre todo tenga paciencia. Como llaman y está complicado porque la línea está colapsada, entonces mejor entran a la página por uniquindío.edu.co y ahí aparece agenda de su cita. Por el momento, estos puntos de atención cuentan con las vacunas suficientes para continuar las jornadas. Ya se han venido implementando estrategias para surtir de vacuna a los departamentos. Gracias a los corredores humanitarios y al transporte aéreo, las vacunas han podido llegar al departamento de Caldas. Los biológicos son muy importantes, teniendo en cuenta que son necesarios para la segunda dosis. Uno de los mayores temores de las autoridades en el departamento de Caldas en materia de orden público es la llegada de vacunas. Gracias a la intervención de la Policía Nacional, a través de un helicóptero llegaron más de 15.000 dosis. Gracias a los servicios o al apoyo de un helicóptero de la Policía Nacional, pudimos recibir en el departamento de Caldas 15.210 dosis de vacunas Paisa. La mayoría de las vacunas serán utilizadas para la segunda dosis de los médicos en el departamento de Caldas. Las autoridades esperan que con los diálogos de los corredores humanitarios puedan llegar más vacunas al departamento de Caldas. Dos muertos y un herido en un bloqueo ubicado en el sector de Barragán, jurisdicción del Valle del Cauca, dejó la tarde de este miércoles en medio de las manifestaciones del paro nacional. Varias alteraciones del orden público se registraron en las últimas 24 horas. Mientras en Armenia, hinchas de diferentes equipos se unían en torno a un mismo propósito colectivo, en la Tebaida, varios desconocidos atacaron las instalaciones de la sede administrativa. Ciudadanos reportaron hasta robos. Alcanzaron a sacar ahí computadores. La tarde del miércoles también fue tensa para los ciudadanos que habitan los límites entre Barragán y Caicedonia. Preso de la intolerancia, un hombre disparó en contra de los manifestantes. Fue una persona que porque tiene mucho poder en esta zona, tenía que pasar así como él quisiera y nos ofreció. Tenía un changón en la camioneta y una nueve. Y que con el escándalo pasa, pues si no hay que hacer lo que haga la gana. El testigo, quien no quiso identificarse por seguridad, confirmó la muerte de dos personas y una más herida. En contraste a este suceso, barristas de Armenia lograron controlar el intento de la toma de un CAI en el Granada. Este video de la banda trabuca evidenció la actuación de los hinchas al evitar la toma del CAI que estaba siendo atacado con piedra. El gobernador de Risaralda y su equipo de trabajo entregaron detalles sobre las mesas de trabajo para tratar de resolver problemas de desabastecimiento que se han venido generando desde que inició el paro nacional el pasado 28 de abril. El gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas anunció la apertura de pasos parciales en diferentes vías del departamento tras finalizar una reunión con líderes indígenas. Agregó que este compromiso servirá para abastecer el departamento de insumos necesarios para la población. Tuvimos un diálogo con las autoridades indígenas de ese municipio que terminó finalmente con la decisión de abrir pasos parciales en el sector de Santa Cecilia hacia Chocó. Así mismo anunció la llegada de un nuevo lote de vacunas para continuar avanzando en el plan departamental de inmunización contra la COVID-19. El día de hoy llegaron al departamento 37.000 vacunas Sinovac para la segunda dosis y nos han llegado también 26.053 vacunas para empezar a aplicárselas a las personas mayores de 60 años este fin de semana. El gobernador anunció además que tras reunirse con el ministro de Energía y Minas se busca establecer un plan para asegurar el abastecimiento de combustible en las próximas horas. Y mucha atención que 26 organizaciones de derechos humanos han tenido el registro de la desaparición de más de 379 personas en medio de las manifestaciones desde el pasado primero de mayo. Esta solicitud ha sido radicada ante la Defensoría del Pueblo. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales como robatesc noticias. Una pausa y ya regresamos con más información en Telecafé Noticias. A las 7 de la noche, 19 minutos, continuamos con más información en Telecafé Noticias. La Personería Municipal de Armenia abre a la ciudadanía el mecanismo de solución de conflictos a través de un centro de conciliación. La Personería Municipal de Armenia cuenta con un servicio esencial a la comunidad como lo es el centro de conciliación para casos de civil, familia, penal y comercial. Para los extractos 1, 2 y 3, cualquier problema o cualquier solución, cualquier problema que tengan, a través del mecanismo del centro de conciliación podemos solucionar los problemas más fácilmente. Y es muy fácil acercarse a la Personería Municipal, reclaman el formulario de conciliación, lo llenan y nos lo pueden traer para nosotros realizar la respectiva conciliación. A través de correo electrónico o de forma presencial, las personas pueden llevar sus peticiones y así evitar abrir un proceso judicial. Bueno, para la ciudadanía en general, los requisitos para el centro de conciliación son muy sencillos. Llenar el formulario que aquí mismo nosotros se lo damos y anexar en ese formulario en el último mes el servicio del agua o de la energía para nosotros establecer que esté en extracto 1 o 2. O subir a la página, entrar a la página de la Personería Municipal, la página web de la Personería Municipal y allí en el ícono de conciliaciones encuentran los requisitos que les acabé de mencionar. El proceso es totalmente gratuito y la invitación es a visitar la página web de la Personería de Armenia, verificar los requisitos esenciales y así evitar que las peticiones sean devueltas. En nuestra sección gobierno se realizan acuerdos relevantes con transportadores que permanecen en el paro en el sector de la Y en Barcelona. En Rizaralda, la Dirección de Gestión del Riesgo Departamental señaló que producto de la temporada de lluvias hay alerta en varios municipios. La ruta de la telemedicina llevó atención especializada y vacunación contra la COVID-19 a la vereda El Sancudo de Marulanda Caldas. En las instalaciones de la Defensoría del Pueblo se desarrolló una mesa de diálogo con el Gremio de Transportadores y la Gobernación del Quindío. Ya estamos con Fendi Petróleos hablando y con los camioneros que vienen desde la ciudad de Cartago para poder empezar a hacer este abastecimiento vital para la economía del departamento. Así que en este momento estamos habilitando nuestros corredores humanitarios. La Gobernación del Quindío sigue dando tranquilidad a sus habitantes ante la escasez de productos y combustible en diferentes puntos del departamento del Quindío. Le agradezco mucho a las personas de las marchas la colaboración que han prestado para el tema de movilización, repito, de vacunas, de personal médico, de alimentos no perecederos y perecederos. Así que en este momento podemos empezar a darle de pronto una luz a la solución del desabastecimiento del departamento del Quindío. Los transportadores en la Y vía Barcelona permitirán el paso de habitantes en los municipios cordilleranos y mantendrán el corredor humanitario para el flujo de vehículos con combustible, alimentos y productos de primera necesidad. En Pereira hay alerta roja por deslizamientos de tierra, pero también señalan que las lluvias podrían incrementarse en un 10% durante este mes de mayo provocando otro tipo de emergencias. Preocupa sí la probabilidad de crecientes súbitas que se puedan presentar tanto en el río Tuno, en el río Consota, las inundaciones que se pueden presentar y sobre todo los vendavales también. Los vendavales son esos eventos que afectan mayormente los municipios de Dos Quebradas y Pereira. Aunque la alerta por deslizamientos es para los 14 municipios, preocupa la situación de santuario, donde se han presentado serias dificultades a causa de las lluvias. Registraron 15 vías afectadas durante esta emergencia, pero la vía más afectada fue la vía Varsinal. Es una vía también que tuvo caída, colapso de un puente vehicular y varios puntos críticos que impiden la transitabilidad en esta zona. Según la Dirección de Gestión del Riesgo, Pereira presenta alerta roja ante los posibles deslizamientos de tierra, mientras que en Belén de Umbría, La Celia, Santuario y Pueblo Rico hay alerta naranja. La ruta de la telemedicina sigue llegando a las zonas más alejadas de Caldas. Esta vez, después de 10 horas de recorrido en carro y a lomo de caballo, el equipo de telesalud y el profesional de la salud de la S San José de Marulanda llegaron a la vereda El Sancudo para brindar atenciones especializadas y vacunación COVID a la población. Personas que hace tantos años no recibían la valoración por medicina ni general ni especializada y hoy hemos encontrado pacientes críticos con urgencias vitales. Gracias a la llegada de la ruta de la telemedicina a esa vereda, la población mayor de 65 años se benefició con vacunación COVID y los menores de 10 años con el refuerzo de sarampión y rubeola. La ruta de la telemedicina se ha convertido en un apoyo y beneficio para la población del campo que por condiciones de la pandemia, desplazamiento o temas económicos no pueden acceder con regularidad a la atención médica. Esta jornada fue posible gracias al apoyo de la Gobernación de Caldas, la Dirección Territorial de Salud, la Universidad de Caldas y la S San José de Marulanda. Las autoridades en Manizales crearon una mesa de concertación con el objetivo de conocer las denuncias sobre agresiones efectuadas por la policía o sobre los uniformados en medio de las protestas. Con el objetivo de escuchar a la ciudadanía, el alcalde de Manizales abrió una mesa de diálogo para conocer las denuncias del exceso de la fuerza pública. Hemos terminado la mesa de diálogo por la defensa de los derechos humanos de nuestra ciudad. Participó la ONU como garante de este proceso. La personería de Manizales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y nosotros escuchamos cada denuncia. Pero además, el dolor de muchos ciudadanos que quieren contarle al Estado qué ha sucedido. Ese es el camino, el camino es el diálogo. Desde el Comité del Paro indicaron que las mesas de diálogo son importantes, pero que se debe efectuar realmente una investigación por los presuntos abusos de las autoridades. Que el gobernador aceptó desmilitarizar la ciudad, él reconoce que fue él el que solicitó el ESMAD, él fue el que pidió eso que llaman ayuda, con nombre técnico, pero eso es militarización. Reconoce que las marchas son pacíficas y que nos tienen que respetar los derechos humanos violentados por esa fuerza bruta del ESMAD, porque es una fuerza que no está para dialogar, es una fuerza que está para reprimir. En Manizales, una persona que presuntamente estaba desaparecida, resultó capturada en el municipio de Chinchina. La Procuraduría investiga este caso. La pandemia no se ha acabado, les contamos cómo está la situación en el departamento de Risaralda. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, se han presentado 225 nuevos casos. Los casos positivos que en este momento se encuentran son 6,371 y la suma en total son 58,874. Les contamos también cómo está el tema de las unidades de cuidados intensivos. Ocupación UCI General, 83%, ocupación COVID-UCI, 79%. Vamos a contarles cómo está el panorama también en el departamento del Quindío, la situación que se está presentando por cuenta de la pandemia en esta zona del país. Hoy se han presentado 130 casos positivos en esta zona de Colombia. Hacemos una pequeña pausa en instantes. Don Juan Harvey Gutiérrez nos trae toda la actualidad deportiva. En Telecafé Noticias ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. La boxeadora Jenny Arias, oriunda del municipio de Cuaticar y Risaralda, se prepara con todo para representar a Colombia en los Juegos Olímpicos. Jenny Marcela Arias es una de las deportistas a tener en cuenta en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Su clasificación se dio luego de ser una de las boxeadoras mejor ranqueadas a nivel mundial. Pienso que ahora estoy recogiendo lo que sembré. Lo que sembré, sí, obviamente fue una alegría inmensa de recibir la noticia de que estaba clasificada por ranking. Igual también tenía la certeza de que también cuando hubieran hecho el clasificatorio también hubiera clasificado, porque llevo cuatro años ocupando los tres últimos puestos. Jenny afirma que buscará dar todo de sí para obtener una medalla olímpica. El objetivo mío es ir a obtener una medalla. Y pues si las cosas se dan, súper. Y pues si no se dan, perder con las botas, con las botas puestas. Entre tanto, se destaca el buen andar de los boxeadores colombianos que competirán en el país lipón. Estamos muy fuertes, estamos muy fuertes. Ya digamos, Colombia llega a un torneo, llega a un mundial, llega a un panamericano y ya no es como antes. Como antes que decían, me toca con Colombia, no es fácil. Ahora ya cuando es Colombia, ya cuando es Colombia ya tiene nombre. Así que ya hay un poco de temor. Entonces sí, sí, estamos muy fuertes. El Club Celeste de Calarca recibió una importante implementación deportiva con la cual se quiere motivar a sus integrantes para que dejen por todo lo alto el nombre del departamento en competencias de carácter nacional. La empresa Multipropósito continúa con su compromiso de responsabilidad social empresarial en la ciudad de Calarca. Es así como recientemente entregó una importante implementación deportiva al Club Celestes. Nos entrega implementos deportivos como balones, conos, mallas, escaleras. Esto pues ayudará mucho al desarrollo deportivo de ellos, mejorar su coordinación, su velocidad, en fin, las capacidades físicas que se necesitan para estar en este deporte que en este caso es el club. Entre los elementos donados para la actividad física se cuentan balones, mallas, conos, discos, escaleras y demás implementación para la práctica de esta disciplina deportiva. Me parece muy bacano que apoyen un club deportivo privado que están haciendo. Ya lleva, creo que lleva dos años ya. Nosotros como Biometálica Fitness hemos venido trabajando con ellos. Ha sido una labor muy fuerte para estas personitas del sector sur de Calarca. Al Club Deportivo Celestes de Calarca asisten en su mayoría niños y niñas de sectores vulnerables de la Villa del Cacique. El próximo sábado comenzará la edición 104 del Giro de Italia en la que participarán seis colombianos, siendo Egan Bernal uno de los más importantes y llamado candidato a quedarse con el título de la carrera. 90 años. Uno de los datos importantes al cierre, la Conmebol oficializó los partidos de la Selección Colombia en el mes de junio. Las dos próximas jornadas jugará el jueves 3 de junio ante Perú en Lima, 8 de la noche hora colombiana, también hora peruana. Y el martes 8 de junio lo hará ante la Selección de Argentina en Barranquilla, partido a las 6 de la tarde. Esta fue la programación para los dos próximos compromisos del equipo que dirige Reinaldo Rueda y que por ahora no tiene todavía convocatoria. Hasta aquí la información deportiva en Telecafé Noticias, causa comercial y ya regresamos con mucho más para todos. Son las 7 de la noche, 36 minutos. Muy amables por continuar con Telecafé Noticias. Nos llega también el reporte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para contarles cómo está la situación por tema de COVID-19. La protesta es un derecho constitucional que debe ser protegido por las autoridades, pero claramente debe ser de manera pacífica. Este es el mensaje que han enviado desde la Academia Manizaleña los rectores de las universidades. Un llamado de atención hicieron los rectores de las universidades de la ciudad de Manizales para realizar las protestas pacíficas en la capital caldense. Le hacemos un llamado a toda la comunidad que quiera participar de la protesta, que lo haga, pero de manera pacífica. La invitación es para que al finalizar la protesta todos puedan regresar a la casa sanos y salvos. No hay nada que pueda justificar que se pierda una vida. Entonces de esta manera queremos que siga Manizales siendo una ciudad que demuestra todo su sentido cívico, como ha venido ocurriendo en los últimos días. Indicaron que la protesta es un derecho constitucional y debe ser respetado y lamentaron los excesos por parte de algunas autoridades. El Comité Intergremial simplemente quiso hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad, a la no violencia, al respeto, a reconocernos entre nosotros con ese comunicado 012, básicamente pidiendo que la protesta, que la movilización, que ese descontento que estamos sintiendo en este momento no se convirtiera en actos de violencia contra la propiedad pública o privada. Algunas universidades suspendieron sus actividades para permitir que los estudiantes participen de las protestas. En hechos nacionales una grave situación de orden público se presentó al oeste de la ciudad de Cali cuando 10 hombres descendieron de un camión y cuando emprendieron la huida empezaron a disparar. Son las 7 de la noche, 38 minutos. Síganos en nuestras redes sociales, arroba TC Noticias EG. Una pausa. Ya llega Daniela Morales con toda la información de arte, cultura y entretenimiento en Sin Estrés. Regresamos. Hola, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos con información de arte, cultura y entretenimiento aquí en Sin Estrés. La Escuela de Formación Cultural de Pereira llevará a cabo un nuevo laboratorio orientado hacia la didáctica infantil. Dicho espacio iniciará mañana en la modalidad virtual. A partir del viernes 7 de mayo se abrirá este laboratorio que busca permitir prácticas y compartir experiencias que permitan una inmersión de los niños en los diferentes espacios teatrales. La intensidad de estos laboratorios va a ser con una intensidad horaria de 10 horas todos los viernes a partir del 7 de mayo en un horario de 6 y media a 8 y media. Este laboratorio va dirigido especialmente a formadores que estén integrados a procesos pedagógicos o culturales dentro de la enseñanza infantil. Todas las personas que estén interesadas en inscribirse o participar en el laboratorio se pueden tener información a través del correo electrónico laboratorios teatro arroba gmail punto com. Dicho espacio apoyado por la Secretaría de Cultura de Pereira tendrá una duración de 10 horas y se llevarán a cabo a lo largo del presente mes de mayo. Los chicos del jardín vuelven a escena mañana con la obra de Teatro Polvo en su teatro al aire libre. Esta obra se trata de un viaje a través del tiempo para encontrarse con sus identidades, sacarlas a flote y confrontarlas con el espectador. Este viernes 7 de mayo vamos a estar presentando Polvo, primera parte de la trilogía del tiempo en su función número 101. Con esta obra hemos estado en lugares como Ecuador, México y muchas partes de Colombia, siempre representando nuestro teatro manizaleño. La compañía teatral de la ciudad de Manizales viene desde el año 2009 realizando un importante trabajo escénico en la ciudad y en el país. Esta función estará mañana en vivo a las 7 pm en la vereda El Arenillo. Te conviertes como en polvo. Este 7, 8 y 9 de mayo la capital caldense vivirá sabor a Manizales, una feria gastronómica en la que se podrán disfrutar los mejores platos y productos a domicilio. Este fin de semana 30 restaurantes de la ciudad se unen de manera virtual en una feria gastronómica para brindar domicilios con sus mejores menús por un mismo valor incluido el domicilio. Este fin de semana llega Manizales Sabor Manizales, 30 restaurantes y mejores menús a solo 12 mil pesos domicilio incluido para que se meta a la página, pide a su comida y ni una vez apoye al comercio local manizaleño que tanto necesita de ti. Por medio de la página web www.eventosmanizales.com o whatsapp se reservan los pedidos que van desde almuerzos tradicionales, hamburguesas, tortas genovesas y cocteles. De esta manera llegamos al final de Sin Estrés. Feliz noche, nos vemos mañana nuevamente con más información. Que descanses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!